Más de 150 millones de personas de ascendencia africana viven en América Latina, incluyendo 80 millones en Brasil y cerca de 12 millones en Colombia. En la revolución digital que vive el país, el gobierno da ejemplo y gracias a la tecnología, hoy los habitantes de municipios con mayor población afro tienen voces que hacen eco en las políticas de sus municipios. Somos Afro es el resultado de la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afro, descendientes, que se realizó en Colombia en septiembre del 2013, donde los alcaldes se comprometieron a promover nuevas formas de participación. A través de www.somosafro.org, los ciudadanos pueden publicar ideas que transformen comunidades afrolatinas y afrocaribeñas, votar las ideas de otros y hacer seguimiento a los resultados. Nosotros vamos a leerlas, a escucharlas y las que tengan más relevancia o sean más apoyadas o más votadas, vamos a considerarlas y por qué no generar proyectos que permitan volver la realidad. Mi idea es que los pescadores sean instruidos para tener una buena pesca, que no pesquen ilícitamente, sino que tengan las maneras adecuadas para pescar. Quiero que dediquen más horas a nuestra cultura. Mi idea es concientizar a la gente sobre la tira de basura en el mar de Tumaco. Yo he visto que no hay suficiente talo de basura en las calles y quiero que haya más. Pienso que una idea genial sería la realización de un parque temático, donde pudiésemos mostrar a las nuevas generaciones, pudiésemos mostrar todas nuestras expresiones desde la cultura. Que tuviéramos un albergue para perros, un albergue no solo para perros, también para gatos, para los animalitos de la calle. La iniciativa es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo e impulsada por la Asociación Nacional de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos con Población Afrodescendiente Amun Afro. Así como Tumaco, decenas de municipios más en Colombia se están uniendo con sus ideas para decir... ¡Todo es Amun Afro!